Conferencista internacional, capacitador, docente, moderador, preocupado siempre por la formación del docente en el aula, visto de esa manera también a nivel internacional. Y ha sido realmente, nosotros lo hemos tenido en otras oportunidades en nuestro Pensar San Juan, porque el sitio Mentes a la Carta lo ubicó en el primer puesto de conferencista internacional a Américo Sirvente, de entre un total de 5.000 expertos. Vaya si es un orgullo para nosotros, querido Américo, bienvenido. Gracias por estar y felicitaciones. Gracias, chicos. La verdad es que es un gusto poderlos visitar de nuevo. Y bueno, te agradezco que puedan ustedes comentar estas cosas que nos están ocurriendo que son muy bonitas. ¿Por qué el número uno entre 5.000? Bien, muy rápido para contarte, Mentes a la Carta es una plataforma que concentra 5.000 conferencistas que por propia voluntad se agregan a esa plataforma. Esa plataforma ha ido creciendo y desde el año pasado me encuentra una empresa como Huawei de Bogotá para dar una conferencia en Bogotá. Así que me contratan por medio de esa plataforma y voy allí. Yo no le había dado mucha importancia a la plataforma y resulta que ahí me explican cómo es que uno puede crecer en cuanto al ranking. Y eso significa que cada vez que doy una conferencia alguien, o sea, los que te ven, uno les da un código, ingresan a un lugar que se llama tusmemorias.com con ese código y evalúan con estrellas la capacidad o la performance de la conferencia. Y bueno, así hemos ido creciendo y hace unos dos meses más o menos fui convocado por una universidad de San Carlos de Guatemala que la vieron 2.800 personas. De esas 2.800, 2.200 entraron. Yo estaba tercero en el ranking y pasé hace unos dos meses a ser primero en ese ranking. Y ahora tengo 3.500 y pico de intervenciones. Significa que hay más de 5.000 personas que en el año me han estado viendo en las conferencias. Así que eso me pone muy contentos porque ve que uno por lo menos lo que produce aparece ahí. Y te evalúan de una a cinco estrellas. Tengo casi 4,7 de promedio. Y además ponen un comentario. Y los comentarios la verdad es que llenan el arma y llenan el ego. No vamos a ser tan humildes. Pero no es para menos. Que el mundo entero diga que lo que estás haciendo es valioso y que tus conferencias permiten nutrir, capacitar, hablar de educación, de nutrir el aula, de ver qué herramientas hay para llegar, me parece brillante. Fíjate que en el 2020 y 2021, en plena pandemia, di un año 25 conferencias, otro año 35, pero no las envié a la plataforma. Di muchísimas conferencias. Mira si lo hubieras mandado ahí. Hace rato que estaría primero. Y hace rato, sí. Pero además quiero agradecer porque parte de esta visibilidad ha sido cuando Silvia nos convocó en alguna época a tener... El noticiero 8. Eras columnista. Era columnista. Aprendíamos a usar el código QR cuando eso no existía. No existía. ¿Te acuerdas? Me dice acá los camarógrafos. Traía Américo eso que decíamos, ¿qué es? Y hacíamos didáctica en el aula. Claro. Fuimos el primer noticiero en el país que empezó a utilizar código QR. Y lo hicimos en este estudio mostrándole a la gente cómo se cargaba el lector de código QR. Hoy en día viene incorporado en la cámara. Claro. Totalmente. Yo estaba pensando lo bueno que es que la gente pueda mensurar una conferencia después de verla, porque uno va a ver una conferencia y generalmente uno va pensando para uno mismo y sacando sus conclusiones y demás. Y evaluar al conferencista, que eso es prácticamente nuevo, inédito. Nadie había hecho este tipo de ranking antes. La verdad. Y lo más importante que son... Yo les mandé unas plaquitas por ahí explicando que son 33 países los que intervienen. Claro, las estamos viendo ahí. 33 países. Ahí está. Y lo interesante es que cada vez que alguien entra y te evalúa, no puede entrar dos veces. Tiene que entrar una vez. Una vez, claro. Con el correo y el IP de la máquina entra una sola vez. Y te quería preguntar. Y te evalúa. Por cada conferencia yo doy un código. Entonces entran por conferencia o en general a evaluarme cómo. Y, digamos, ¿se evalúa a conferencistas en determinadas áreas o conferencistas en general del tema que sea? Bueno, esta plataforma es una plataforma en donde se exponen, digamos, conferencistas, generalmente coach, capacitadores, formadores. Entonces es una plataforma amplia. Uno puede seleccionar. Si vos quieres en algún momento tener una institución y querés convocar a un conferencista, puedes entrar en la plataforma y lo puedes buscar por buscadores internos que tienes. Pero si uno coloca directamente el punto buscar, aparece el ranking. Y en ese ranking, bueno, estoy bastante conforme porque 3.500 votos, o de 3.500 personas que han tenido la amabilidad de ingresar y evaluarme, permite decir, bueno, hemos producido. Y eso ha sido en un año. Bien. Así que nos ha producido. Querido Américo, no va a faltar la oportunidad para volver a tenerte. Hoy estamos menos tiempo al aire y por eso te decimos muchísimas gracias. No, gracias a vos. Es desde luego importante marcarlo. Nos sentimos muy orgullosos, muy amables. Muchísimas gracias. Y gracias por habernos tenido en cuenta al principio de empezar con un tema tecnológico en un canal y en un noticiero. Eso fue bien innovador a nivel país. Fíjate vos. Muchas gracias por venir, Américo. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes, Américo.